Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Eat My Shorts Este show donde cada quincena nos comemos los shorts de gente, de personas que conocemos Les probamos sus shorts, nos metemos como por la chimenea En México no hay chimeneas, vean, todos los ricos tienen chimeneas en México Bueno, tal vez falcas Pues si De hecho mi esposa dijo que para navidad estaría curada comprar una Pero más que nada por la niña, por la idea de que viene Santo Clos ahí Ah pues si, pero se puede meter y más si es de esas que se prenden así con llave Como de gas, porque para instalar una de verdad tienes que abrir y todo el pedo Si pues si Puedes poner de ese papel falso que ponen como en diciembre en los mercados De que como que ponen la leyadora ahí de los Pues cuando tienen venta y especiales Pero bueno, eso no tiene que ver, no estamos en navidad Ya se wey, estamos divagando bien cabrón Pues como siempre me acompaña Mr. Joseph Walls What up, what up, what up Muy bien, muy bien, aquí listo para Para watchar más Más shorts Bueno que técnicamente no va a ser shorts Vean, es lo que estamos viendo ahorita Así es De hecho, esta es la continuación Debimos haber puesto al final del episodio anterior como To be continued Continuará como Como Dragon Ball o los Caballeros Zodíacos cuando se acababa Continuará Así que una pinche pelea duraba cinco episodios Sí, mon Sí, mon Entonces, pues sí, en el show pasado vimos como la primer mitad de la De la primera temporada del Porvenir, la serie Que creo que pues ahí ya hicimos la introducción y todo Ahorita nomás recapitulamos de qué se trata Pero pues sí los invitamos a que vean mejor la primera parte primero Y luego continúen aquí con la parte dos Que a lo mejor como está muy cortita Tal vez vemos nomás el primero de la segunda Para dejar como el tease Y tal vez lentamente retomemos Es que no cuente cuánto duran los que faltan Nomás faltan tres de la primera temporada Tres Ah no, cinco, seis, siete Ah no Faltan bastantes, ¿no? Eh, pues es que los dividieron Duran poquito porque los dividieron así Vimos súper chiquitos El último que vimos fue el cuatro Entonces quedamos en el quinto No, entonces a lo mejor sí alcanzamos todos Porque quedan cinco Ok, entonces tal vez mentí Vamos a ver nomás la segunda mitad Y dejaríamos pendiente la segunda temporada Sí, es que pensé que quedaban tres Pero ya vi que son nueve Entonces nos quedan cinco Yeah, that's right Y pues sí Mr. Woz, algo que quieras añadir En esta segunda parte No, pues mira, este vamos a Pues como dices tú Vean el episodio previo Pero en dado caso que no Solamente estamos retomando La segunda mitad de la primera temporada De la serie Hueve el porvenir Estrenada en el 2011 Que cuenta la historia de aquí Del pueblo del porvenir Aquí por los viñedos Donde Hey Hay un asesino en serie Bueno, no en serie Sino Primitivo Ya sé, no sé Que estamos escribiendo eso Este Eso te da cuenta De cómo puedes tomar una idea Y hacerla muy curada O muy pendeja Pero este Sí No, un asesino A sueldo Este Y Hay una criatura Un monstruo En las Afueras del porvenir Aterrorizando la ciudad Y estaban un grupo de policías Tratando de descifrarlo Y pues prácticamente es eso Y nos queda En el último episodio Los policías estaban echándose Unos tragos Cuando Afuera del bar Llega una Muchacha Sangrando Porque Fue atacada por el Por la bestia Sí que esos Primeros cuatro episodios Lo que hacen De algún modo Pues es presentarte Como a los Personajes principales Como los main players Como dicen O sea Los policías El 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 Detective nuevo Que llega a la ciudad El Pues a los que ya viven Ahí en el porvenir Las víctimas Que eran estos hermanos Oigan los hermanos Y qué más Que para la segunda temporada Nadie de ellos existe Ya no es cierto Pero sí Entonces pues Ajá Del Del 5 al 9 Pues ya Es la continuación De esta historia Desadoyarse Y pues veremos Y pues también Hacer mención De que pues En esta serie Aparece el actor Pedro Rotman Que ya Así es Hace unos cuantos meses Que dejó de estar Con nosotros Pero pues también De algún modo Lo estamos recordando A través de De ver el porvenir Exacto Entonces Pues bueno Se va a ver el final Del anterior Nomás para Que se brinque Como siempre perdemos Siempre matamos La 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 ficción Pues como lo grabamos Antes esto Se atravesó Pascua Y nos saltamos Una semana Entonces Ya no nos acordamos Donde nos quedamos Bujer ultra Porque todos dicen Bujer si es Yo veo Butcher O Booker Porque en inglés Las A y las H Suenan Como K Chupadilla Que también También fallece Hace Muchos años Que el capitán Tiene todo Bajo control No es así Capitán Siempre que empezamos El internet Me marca Cosas raras Así que Esperemos que no se corte Cosas raras Ah no es que a veces Me sale como una alerta De que su conexión Es Lenta O inestable Entonces Pues Cabos sueltos Loose ends Es como la mañana siguiente Y son todos Concernados De lo que vieron La noche anterior No Así es Más bien Casi que es como La misma madrugada No como que amaneció Acá en el pedo Ajá Sí Yo Sí Es Es Esposa No Sí Esposa No Sí Tengo Sí Dale Murió hace Diez años Aquí Ay En el porvenir Sí No Aquí está El Capitán está Está muy Este Pues traumado De haber visto Ahí es donde está Roman aguitado ¿No? Porque tiene que andar De niñero Con Sí Sí Él dice que Andar de niñero Con el nuevo policía Oye ¿Qué dice el doc? ¿La va a librar? No sé La noche que lo fuimos a dejar Se quedó en cuidados intensivos Ah, mi Dios La verdad La veo bien difícil ¿Qué chingado es el doctor? ¿Tú o qué? La verdad yo no tuve miedo, ¿eh? Lo que he vivido acá en el campo Lo que he visto Esos fue uno de los clips Que agarré para el montaje Que hice en su Digo, para el clip show Del especial Y Pues me da cura eso De que para él es un tigre ¿No? Un gato montés Es el que se Sí, mami No es que ahorita Ahorita que estás hablando Me da cura Porque le voy a estar agarrando cura Es un detalle Que me Me acordé Me acordé un poco De la de Fargo De las jóvenes Porque están viendo Un asesinato Y están tomando café O los policías Y están así como que Agarrando cura Pero porque pues me imagino Que para ellos Son cosas ya comunes Uno lo ve como algo Muy grotesco Ver unos cadáveres Pero esos güeyes Como lo hacen relativamente seguido Ya les vale Les vale madre Entonces Me gustó ese detalle Ajá Pues como el dud De la morgue Aunque Ándale Está agarrando cura Siento que lo exageraron Demasiado su humor En esta movie Pero si Digo en el show Pero Pues si lo entiendo Como alguien Que pues De cadáveres diario Sí Pues sí Y luego los lentes Como que lo hacen ver Más mamón Pues sí Mencioné El episodio pasado Que en la premiere Hicieron un intro Acá Donde presentaron Cada actor Y cada personaje A Pedro Rotman Como ángel Y pues estaban La foto del Pedro Acá Este Este morro ¿Cómo se llama? De aire De aire Anda Cristóbal de aire Como el policía Este güey Y luego muestran Al vato Del doctor Pero lo ponen En un ángulo Donde está así Con los ojos Pelones Así güey Y parecía Como Parecía como Una broma Tipo como Las de Airplane Y esas madres ¿Te acuerdas? Sí Como así Como que Estás mostrando Y luego con la voz Tétrica La música tétrica Y pones esa foto Del güey así Digo que yo me reí Así como que Fue el único cabrón Que se rió Así como Qué pedo en él Lo hubieran puesto Como el de John Frankenstein ¿Cómo se llama? Igor Ándale El Igor Digo que el actor Así estaba ¿No? Pero Sí Món Güey De todos modos Damn your eyes Too late Algo iba a decir Se me olvidó Ni pedo No era importante Tal vez Sí Món Se no me acuerdo Fíjate No recuerdo Esta cena Y tengo relativamente Presente la serie Pero no me acuerdo De esa cena Ah mira El Adolfo Se transformó En el Adolfo Madera Ya sé No güey Tú Como que Nuevo transición El Sazueta ¿No? Sale ahí ¿O no? Es el Sazueta Sí Aquí no te dicen Y digo Fueron de las cosas Que me gustaron De la serie Que Muchos Muchos la criticaron Esa primera temporada Porque no Dejaron demasiado Cabos sueltos Güey Vi esta escena Y dije Pues ok Algo 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 está mal No requiere un genio Hacer eso Sí Pero sí Mucha gente Como que no ¿Por qué no explicaron Nada? ¿Por qué esto? Y pues aquí No vemos Lo que están diciendo Nomás vemos A Madera Hablando con este Están viendo En el medio De la nada Usualmente es porque Tienen Malos business Simón Se acabó Como que muy rápido ¿No? ¿Cuánto bro? 6 20 29 Sí Que tío Que tú ves Los cortaron Mucho Ajá Como que sentí Que no pasó Como nada En este episodio Mínimo En los anteriores Había un momento De que algo pasa Simón Simón Aquí nomás voy Como transicional Casi Pues como mencionamos La otra vez Esta serie Si la ves en episodios Tal vez Si la veas Relativamente fluida Pero si la ves Todavía en Madrazo Si das cuenta Este Que A excepción De los primeros Dos episodios En realidad Son Son escenas De De diálogo Bueno Y el último El mero último De esta temporada Que es uno De los Mejores No tardan más En hacer El recap ¿No? Sí No Es un pinche episodio Pero fíjate Sabes que no soy fan De los De los Previous De On En ninguna Tipo de serie Porque bueno Antes de entrar Al aire Hablaba De las series De Marvel ¿No? Que digo Para que ustedes vean Este show Sepa ya Cual Ya van a ser Noticias viejas ¿No? Pero Casi todas las series Lo hacen O sea Las de Disney O de otras O de Amazon O lo que sea Cuando te ponen El Previous Leon Como que te ponen Momentos que han pasado A lo largo de la serie Pues como para que te acuerdes Sí Pero A veces siento que En los Previous Leon A veces te ponen Un personaje que Ni te acordabas Que salía en la serie Pero Del hecho que te lo pongan Ahí es porque Significa que va a salir En la Por ejemplo En Mandalorian Sale En la primera temporada Hacen como un tease Al Boba Fett No se ven Sus botas Nomás Sí hermano Pero pues era todo lo que se veía Tipo así como aquí Nomás se ven Unas botas Y todo el mundo Ah es Boba Fett No se que Pero whatever Y en la segunda temporada Hay un episodio Donde te ponen Previous Leon Y te ponen ese shot De las botas Y como que te sugestiona Y dices Para que me ponen eso Porque en este episodio Va a salir Boba Fett Y dicho y hecho Como que en ese episodio Fue cuando ya lo metieron Sí hermano Y te quedas Como que Siento que te arruinó La sorpresa Que si no hubieras visto El Previous Leon Sí hermano Cuando hubiera salido A lo mejor te hubiera caído Así como de sorpresa De que oh Es cierto Sí, sí, sí Y te arruina Y así lo hicieron Como hay muchos personajes Que ya tú creías Que no iban a salir Y te los ponen En el Previous Leon Y ah pues aquí En ese episodio Iba a salir este wey Pero algo me lo estás metiendo Y dicho y hecho Sí salía Entonces Por eso no soy fan De los De los recaps Los recaps Sí hermano Esa nina Pero bueno No sé Que tenía que ver con esto No pues Pues porque Los recaps Que tardan un chingo Y todos Nos vimos favorecidos Conmigo Esto está curado Porque el Madera Se echa un speech Que prácticamente Sí Que me parece Que está diciendo Que Es como tipo Como el Como el alcalde De Jaws No wey Ah sí man Que Mantenga Las playas abiertas No importa Que haya monstruos Que hay un pinche tiburón Aquí pues igual Prácticamente Pues para que Tus invitados Se sientan a gusto Cómodos Es por eso Que cuando Me llaman A las 3 de la mañana Despertando A mi mujer Y a mis hijos Empiezo a preocuparme Ah pues él no estaba En la escena Del barba Si es cierto No A preocuparme De que mis invitados Aunque hijo A mis niñas Bueno es que pues Si Si Yo iba a decir A mis niñas Pero en la temporada Siente vemos Que una de sus hijas Ya está Grandecita Pero pues bueno Supongo que Para un padre Me va a pasar a mi Ah simona Para un padre Siempre son niñas Va a tener 34 Tus años Su hija Y tu Mi bebé Esa es mi niña Simón Bueno va a vivir O se va a morir Le pongo A esa madre De bebé Que va redonda Así Ya sé Acá Hey bebé No mames Estoy dando a luz Que pone esa madre Como que un bebé Y no considerando Que lo vimos previamente Hablando con el Con el Con el Con el Con el Con el El wey este De nada Pues te das cuenta De que este wey Es antes Something Adelante Catarina Dígale que pasa Está bien loco Porque este actor El 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 Madera No el otro Actor Era el de La hora de la muerte Simón Y las dos weyes Como para Tipo promoción Hicieron un reportaje De la hora de la muerte Pero salieron Este mismo actor Como que les valió Madera Y se me figuró Como una decisión Bien Bien Kevin Smith En Jace Allen Bob Sale el Ben Affleck Como el host Alden McNeil Y luego sale Como Ben Affleck Simón Y no No le vale Y le vale O el Jason Lee Como el Brody Y como el 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 Benkey Tú crees que Todavía esté vivo Yo ahorita voy personalmente No sé a dónde ibas No me importa Lo que te estoy preguntando Es Tú crees Que todavía Esté vivo Que esté vivo ¿Quién no vi? El bebé El bebé Porque A ver Se llama mamá Pero no apareció El bebé Pero se muere Si se muere No me acuerdo Sí Creo que sí No 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 Deberían hacer la temporada 3 Pero que sea en el futuro Y que supone que el bebé Lo mordió el monstruo Pero no se murió Y adquirió poderes radioactivos Como Spider-Man Entonces que el bebé Crezca y sea un Superhéroe en el porvenir Bueno no como superhéroe Más como The Wolfman Que se convierte En un monstruo Y que pongan flashbacks De esta escena Les regalo esta idea Vigilante Ándale ¿Crees que exista El season 3 alguna vez? Y hablemos Pongamos las cartas Sobre la mesa Sí hay Sí hay Este Ah no Yo sé que ideas había Y un montón de cosas Pero Sí Y sí hay Y no Nunca se corroboró Que la fueran a grabar Pero sí Sí este Pero ahora con la muerte De Pedro Pues Anel me dijo Que no No cree Que ya se vaya a hacer Pero Hay una novela En Escribieron una novela Está en Amazon El Porvenir 3 Ah sí cierto Sí me acuerdo A lo mejor A lo mejor Yo la voy a adquirir No más Este No más este No sé qué No sé qué estaba esperando Pero sí la voy a adquirir Porque si me Si me intriga Saber qué pasó Con los personajes Y adquieren poderes No Acá ya Bien loca Ya sé Poderes El recap Lo acabamos de ver Todo esto Ya sé Pues que Si Te hacen recap Toda la serie ¿WandaVision Hacía eso? ¿Mande? ¿WandaVision Hacía eso? Sí Sí pues Hoy en día Todas las series Casi todas lo hacen Pues tienen que Pues que pensando Que lo ves de una semana A la otra Pues si se te puede olvidar ¿No? O de una temporada A la otra Si te ponen Lo que pasó En la temporada anterior Pues sí Sí pero Supongo que tiene Sus beneficios Pero Esta escena No la usé Para el compilado De Rotman Sí man Me pareció Inapropiada Pero sí Me sentí tentado A ponerla Yo no tengo nada que hacer Yo pensé Que la habían quitado Wey No? Sí estaba Pues yo sí la vi Cuando estaba agarrando clips Como es que Dije nada Sí man No la voy a poner Esta actriz Se llama Cairo Bermúdez Y sale en Yo la vi en un corto De Rodrigo Álvarez Llamado Lalo y Lola Este Y luego ¿Es la lead De ese corto o no? Sí Entonces Este Y La vi en esto Y la vi en esto Y no estoy seguro Aunque más La vi en un corto De un compa Ajá Que participó Ángel Ángel Brofi Se llama Un corto Que nunca Salió a la luz De hecho salía también El Chupadilla Ah pues El de la estación De radio Sí sí Digo no lo conozco Pero lo conozco Por los movies Y por el show Que tiene Simón Sale ella Sale Zapping El protagonista De la Movie Sale Chupadilla Y está Bien curada Hace corto Igual luego Lo vemos aquí Si el profe Nos da permiso ¿Qué más Descubre? Oye Usted Está hecho En aquellos tiempos Tienen los defectos De calidad Pero Pero está interesante La historia Entonces Ahí sale Ella también Es el último Que la Que la llegué A ver Que estaba Viendo Bueno El Álvaro Zendejas Tuiteó Que según Tiene Un Remaster O no sé Qué De la Siga Revolución En 4K O algo así No le entendí Bien al tweet Pero Vi que lo puso En su Twitter De que De que Tiene una versión Ahí Semi Restaurada De la Siga Revolución Y se Pues hizo Comparó Dos estilos Del corto De la Siga Como lo vimos Y según La versión 4K Que está Haciendo No sé Qué Y pues Si se Se ve Curada No más Si A ver si Lo vaya A sacar Alguna vez Si A huevo Pues si Si me gustaría Verla también Y los dos La estrenamos Ya hace tiempo Ese episodio Pero si Este De hecho Creo que hace Muchos años También la estaba Haciendo 3D Entonces Pero no No sé Qué pasó Con eso De buenos tiempos Hay una parte Que está El Sergio En la computadora Creo Y usé Un estilo De una animación Que hizo él Con el 3D De la peli Donde se paraba Los actores Del fondo Y así Se veía así Como en 3D Pero no No sé Qué onda Con eso Que me acuerdo Que los Los del vigilante También estaban Como tratando De remasterizar A la hora De la muerte Hubo un tiempo Donde creo Que iban a hacer Un remaster O algo así Pero se quedó Ahí también Yo me acuerdo Que querían hacer Un virtual reality Del porvenir ¿Te acuerdas? Un juego Simón Simón ¿Si te lo llegaste A poner tú El de ese o no? Si Pero no Tenían Que te subías Un elevador Creo Yo si me paniqué Cuando a veces Veo videos En youtube De gente Que juega Esos juegos De terror Que son así De VR Digo Soy fan De las movies De horror Y si me gusta Sakura Pero nunca Jugaría Una de esas Madres Si con el Test ese Que estaban Haciendo ellos Me paniqué El ver Todas las Pinches cavernas Y como Bajas en el elevador Dije algo Bien simple Dije Todo el tiempo Estaba paniquéado Que me iba a saltar Un monstruo O algo así Dije Ya me imagino Estos pinches juegos Pues que si Puedes comprar Y todo Y cuando ves Los clips Pues que Si sacan Sus jumpscares Y eso Digo no Gracias Yo tenía Un juego No en virtual reality Pero si era Pues tipo P.O.B. De aliens De mi vieja Computadora Y si Te sacaba pedos Porque se escuchaban Puro el ruido De los pasillos Es como se escucha Es el de Isolation ¿Cómo se llamaba? O más viejo todavía Más viejo Era muy viejo Este juego Entonces Pero lo que sacaba Tal pedo eran las arañas Porque las escuchabas Escuchabas los aves Pero no las veías Estaban chiquitas La madre La madre La madre Y cuando te pegaban Era un jumpscare Ya tenías En la pantalla Y si Me acuerdo que una vez Me maté yo solo Por querer Las matar Porque me asusté Porque si me alcancé A ver Y le tiré fuego Y había unos gasolinos Y me morí Bueno Pues volviendo al corto Ah ya se Si Esta escena Que no estamos viendo Pero que estamos pasando Está bien curada Porque muestra Una relación Y este personaje En particular Crea una empatía Bien cabrón Y se me hace muy raro Porque este actor El alacrán Me dicen Salen muchos videojomes Según tengo entendido Que le dan papeles Como de bien rudo Pero aquí Le está haciendo Un wey muy noble Un wey muy Pacífico Muy humilde Y en este ratito Que está hablando Con este wey Se crea Empatía Al personaje Lo cual Es útil Para lo que veremos En un ratito Pero este Y bueno Aquí le está diciendo Que por lo visto No reportaron Que es lo de los hermanos Que vimos En el primer episodio Como Marcellus Wallace ¿No? En Pulp Fiction Andale Motherfucker Si de hecho Es fue de las cosas Como que Se perdieron En la segunda temporada La relación De estos dos vatos Porque pues si Eran los únicos Que se llevaban Como bien Y basado En lo que pasa Vamos a decir En este episodio O en el que sigue Pues Te queda claro Como que Iban a ser Casi como Los La pareja Dispareja Como el little weapon De la serie Pero pues Obviamente Se Se perdió En la segunda temporada Me hice cirugía Andale Andale Como Isa Gonzales No me acuerdo No me acuerdo Probablemente Si man Iba con una amiga Que de hecho La verán En mi siguiente película Este Me da risa La cura De que le da El batillo Al Héctor Ahí como que Porque Están como Agarrando cura Pero Por encima Porque por debajo Saben que Algo va a pasar Y órale What Se acabó Que estaba Medio old school La pistola Del vato Bien western Si man Que el revolvercillo Ahí Pero está bien Es un western Pues si Y es otra cosa Que aquí había Poquitos personajes Pero Pues está bien Porque así tienes Control de todos Y Exacto Nos creas Como el panorama De quienes son Pues lo que dijiste Los main players Otro de los de efectivo Ya lo hablaremos Cuando reanalicemos Segunda temporada Pero El exceso de personajes Y de plotlines Que yo entiendo Esto que quieres Expandir el mundo Y todo Pero pues Hace como que Te pierdas Un poco De los personajes Que ya estabas Como empatizando Con En esta primera temporada Si man Pues como que En la segunda Te expande A un chingo De otros personajes Alternos Entonces ya Digo ahorita Viendo esta otra vez Como que me Me llegan flashbacks De eso Y digo Si Lástima que no Continuamos Estas historias Bueno si las continuaron Pero diferente De otra manera Si mon Si mon Si mon Entonces este O sea Te acuerdas Porque el El Cristóbal Este morro Es el Como el Straight arrow El El otro El alacrán Es como El El bueno Noble El cool Del pueblo Entonces Este Cuando los ves En esta escena Pues si te crea Es el rookie ¿No? Eh Yo que apenas Te iba a contar Como que era el pobre cabrón Que me hizo esto ¡Eh! Tú decides cabrón No aguanta Héctor Baja el arma No trates de convencer Te dijeron que bajaras el arma Tú no te metas El asunto entre el chiquito Que sale en tu movie ¿No? También el San Martín Eh Pero el teclado es peligroso No te acerques En un papel completamente opuesto Nadie necesita salir lastimado ¿Sí? Tú no te muevas Baja el arma o disparo Bajala Tome yo al chemaco Mira somos dos ¿Qué vas a hacer? Ya no verás Si no te callas Y tú también Si te sigas atacando Es tu última oportunidad Baja la Tira tu oportunidad Las doy yo ¡Eh! ¡Ble! Ahora Aquí va a ser Una ¿Estás bien? ¿Qué pasó nada? En estos tiempos Ya con Birdman Y eso No está impresionante Pero Pero En su tiempo Pues si estuvo chido Por pesar Está curada Que no No corta mucho Ah pero bueno También Pero Ahí Ahí A partir de esta Toma Esta escena No corta En teoría Obviamente Si hay cortes Pero pues La intención Es de que sean invisibles De hecho Yo me acuerdo Que en el vampiroscopio La muestra de cine Que tú hacías Hace unos años Creo que pagaste este episodio Y lo estábamos tripeando ¿No? No y que digo Dices Con Birdman Pero pues Son movies Que ya Se hacen con budget Y con Pues tienen Y todo el pedo Esta movie Para verse Hecho en En lo relativo Indie Pues si Tiene más Mérito Claro que si Pero como siempre he dicho La raza pues La raza no más reacciona Al respeto Al respecto Y pues fue esto Digo Como te digo Yo iba con una amiga Esta amiga que me suena Mira Ahí se sale del carro La cámara Seguro que fue un corte Pero pues Estuvo curada Yo fui con esta amiga Mi amiga estaba bien nerviosa La cámara se bajó Del carro Este cabrón No se deja agarrar ¿Cómo le vamos a hacer? Enrique Pero Yo he trabajado con él Dos veces Tiene un pinche Sentidazo Del humor El Enrique El asesino Yo siempre he dicho Como esas transiciones Cuando se van sombras Y eso Como que seguramente Hay como cortes Si mon Te llevo a la feria Para hacer algo de puntería No que si Este Este Ajá pues Ya se me olvidó Pero esto que dice Si Pues si Es como lo manipula Manipula Pero lo que no debe Perderse Más que Más que cualquier otra cosa Es Es como la tensión La 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 tensión del momento Y mira Estaba en el cine Estaba viendo Una premiere Madre Le dan Dije yo Madre Y luego que dije Yo que todo el cine Porque el wey Te cae bien Wey Es cuando lo ves Que le dan el balazo Dices tu Madre Pero no Nomás fue en el brazo Y Fue un rozón Por lo visto Entonces Es un muy Buen uso También del lugar Wey Si pues Una bodega Abandonada Y la usas Como Pues casi Está curada Porque también Hay muchas movies De acción Que terminan En bodegas Abandonadas Es como hasta Ese pedo De De action movie Wey Como que en los 80 Todas las movies de acción Terminaban en una Warehouse Abandonada Y algo así Si Y pues si Todo esto Técnicamente Fue una toma Se supone Si mon O O da la ilusión Es un muy convincente También Si si Obviamente Ahí fue un corte Se te acabaron Las balas Saca Son los papeles Que regularmente Le dan a Enrique No como de villano Misterioso Y así Entonces es por eso Que estoy orgulloso De que En la nueva movie Wey Es Super simpático Yo siempre he dicho Que los Los actores Los actores Que interpretan Papeles así Como que tienen Un Como que Tienen un gran sentido Del humor Y por lo visto Tengo razón Después de haber Conocido a Enrique No pero fíjate En relación a lo que Decís También de Como se llama Granados Hector O Amador No recuerdo Como se llama Yo digo La lacran Porque es el apodo La lacran Es que Al fin y al cabo Son actores Y siento que Aprovechan O sea Es lo malo Cuando no les dan Como muchas oportunidades O los quieren encasillar Como en lo mismo Porque al fin y al cabo Son actores Que En teoría Un actor puede hacerte Cualquier tipo Tipo de papel Un buen actor Obviamente O gente que sea Educado en la profesión Entonces el hecho De que Alguien les ofrezca Algo distinto Pues seguramente Les da como gusto Porque han de decir Es que siempre Me ponen de malo O de Video Home O de lo que sea Entonces yo pensaría Que si disfrutan Esa cura De hacer Diferentes tipos De roles Que lo vemos Pues en las O sea Como los Jim Carrey O Robin Williams Acá De que Por siglos Eran los Los de la comedia Y luego hicieron Movies dramáticas También Porque Se hartaban De De que No solo cuento chistes Entonces Sí Esto fue nuevo ¿No? Sí Esto es de la segunda temporada Es como el teaser ¿No? Están encontrando Pues Remains Ahora De que son los Remains Y aquí Este fue el fin De la primera temporada Entonces Se acabó Con un bang La primera temporada Había más escenas Escenas que quitaron Incluso No sé si recuerdas Había una Que el capitán Iba a un bar Y hablaba con el dueño Simón Entonces Simón Y luego No recuerdo Que otras Pero esa es la más significativa La de Cairo Que está con Pedro En el hotel Yo pensé Que era la Pensé Que era la Pensé Que la habían quitado Pero lo que vi Es que la recortaron Lo que pasa Es que Las muchachas En el segundo episodio Pues por si No recuerdan O vean el episodio previo Las muchachas Estaban Ya ves que Fueron testigos De un asesinato ¿No? En el segundo episodio Matan al chofer A su novia Quedan dos muchachas En el tercero Matan a una muchacha Entonces queda una viva Entonces creo que El personaje de Cairo Le decía a Pedro Que De esa otra Que quedó viva ¿No? Entonces Y Pedro se sacaba ¿Cómo? ¿Hay alguien vivo? ¿Hay alguien que estuvo ahí? Y de hecho En el director's cut De la temporada No acababa aquí Con Enrique tirado en el piso Acababa con Que Pedro iba en el carro Y dijo Y estaba hablando Con alguien por teléfono Y dije Ey Una más fue testigo de esto Voy por ella Y pum Se acababa Pero como en la segunda temporada No le dieron seguimiento A lo de las morras Lo dejaron completamente Yo pienso A la hora de reeditarlo Pues lo cortaron completamente ¿No? Pero eran el tipo Son el tipo de cosillas Que le daban como mucho Intrigue No sé No sé No sé qué pasó Mira Voy a No quiero empezar The whole thing with this Pero no sé Si les pasó A la Nelly Al G Hicieron lo mismo Que hicieron El Disney Con la trilogía De Star Wars La nueva Oh sí Here we go Ya ya Sí Mira Yo sé que tú y yo Aquí yo tú y yo Y Mickey Hemos tenido muchas diferencias De esto Pero Creo que los dos Podemos estar de acuerdo Que no tenían un plan O sea No tenían un plan No tenían un plan De De cómo Este La pinche Nana esa Tenía Lightsaber De Luke No tenían un plan De Muchas cosas Entonces por eso La película es un pinche Frankenstein La trilogía es un pinche Frankenstein Parece distintas partes Entonces De hecho no creo El G El productor Me lo confirmó Después que Que Me confirmó eso Pues que Plantaron todos estos Seeds Ajá Es que El pedo Ajá El pedo Bueno También relacionado con Star Wars No es de que Hayan plantado Seeds En The Force Awakens O sea Estaba bien Porque era la 1 En teoría En la 2 Y en la 3 Esos seeds Que plantaste Sobre todo J.J. Abrams Que le encanta Poner secretos Y easter eggs Y todas esas madres Pues pudiste haber expandido Sobre ellos Aunque Aunque cuando hagas la 1 No supieras Por ejemplo Que es lo que dicen De George Lucas Al final de A New Hope De que él no mató A Darth Vader En la 1 Porque Es como No sé a dónde va a ir esto Tengo ideas De que va a ser El papá de Luke Pero ¿Qué tal si era un fracaso De taquilla a la 1 Y nunca había 2 Pero por eso Darth Vader Nomás se va Volando Y cuando ya Pues fue el éxito Que fue Y tuvo chance De hacerla 2 3 años después Pues ya había dejado Esas seeds De que Darth Vader No se muere Él puede ser Otra vez el malo Metes a un emperador Que no había salido En la 1 O sea Puedes expandir En el universo Que tú mismo creas En la primer parte Entonces Creo yo que Pues nomás Ajá Nomás cómo haría Como relacionarlo Pues de que sí Yo siento que el pedo No fue que pusieran Semillas en la 1 Sino que en la 2 En la 3 No tuvieran payoffs Y que en cada movie Vieran nuevas semillas Que salieron como de la nada Simón Es lo weird O sea Como que a mí No me afectó Pero sí entiendo Porque a miles de personas Les afecta Porque story wise It doesn't make sense Y creo que es A lo que te refieres Con el porvenir Y sí O sea Y en verdad Que se la perdonan Force Awakens Se le perdona Que no dejen claro Porque es la primera de 3 Lo mismo con el porvenir Dije Pues bueno Es la primera de No sé cuántas temporadas Vayan a hacer Que es lo que mucha gente No hizo Dijo Ana De que no Pero es que no Dejaron muchas cosas Sin resolver Y yo De hecho en mi reseña Que escribí al respecto Puse todas las preguntas Todas las dudas Las puse Y aquí Vilmente digo La serie no te lo responde Pero pues A lo mejor viene La segunda temporada Van a responder todo eso Y respondieron Es gente Que nunca ha visto Una serie en su vida Yo creo Porque así es como funciona Me pones Semillas O dejas puertas abiertas Porque en las segundas Y terceras temporadas Pues continúan Los storylines Es lo que hacen Todas las series Así te mantienen Enganchado Exacto Si lo dijo gente de cine Que nomás están acostumbrados A sus movies Pues sí Es otra cosa No son movies Es serie Sí Exacto You fucking idiot Pero bueno Este Ah Demon Entonces Pero bueno Uno de sus seeds Fueron Lo de estas morras Wey Que no le dieron Seguimiento en la segunda No sé por qué Pero no sé si la actriz No estaba disponible O Beto a saber Porque nomás sobrevivió Una Entonces nomás Esa actriz Y esa actriz No la ha vuelto a ver En nada Entonces no sé Si le dio seguimiento Al cine O Y no porque O tal vez Simplemente Ha estado en un proyecto Donde no ha tenido interacción Vean No quiero No quiero Este Decir que No ha hecho nada Esa actriz No pues No 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 Para nada Simplemente no me ha tocado Verla En nada Yo no sé Qué fue lo que pasó Con ella Sé que hubieron Tuvieron que hacer Este Alteraciones Con uno de los personajes Y eso les cambió Un poquito El game plan Pero de todas maneras A la hora de escribir Pues se me hizo Peculiar Que hayan Completamente Drop Ese subplot Siendo que La última escena En la versión De hecho No en el director's cut Sino en la versión Que Porque le estrenaron Una versión Y pusieron otra En el En el En online De hecho Creo que Online No pusieron Lo de los niños De la pelota Creo No Al revés En la primer En la primer Que fuimos En el cine No pusieron Lo primerito Que vemos En la serie De los niños Jugando soccer Creo que eso Lo metieron En la serie Cuando lo subieron Online Entonces Este Ah pues te digo Entonces en la Online En la versión Online El Acaba con Pedro Diciendo Ey Esta morra Está viva Y qué onda Y Se me hace curioso Así como que Wey O sea Descartas Completamente El plot Thread El plot point Con el que acabaste La temporada Pasada Es con lo que acabaste Esto le diste fin Y no lo diste Seguimiento En la segunda What the shit is that Pero bueno Este No pudieron haber Cambiado a la actividad Un chingo de Proyectos Lo hacen Pues sí Ahorita Ahorita que estoy Ahorita que estaba Hablando Empecé a procesar Empecé a procesar Pues sí Cábrón Cámbiale No va a pasar nada El Hulk Era Edward Norton Y luego Mark Ruffalo Mágicamente La gente Lo aceptó Y más en un proyecto Así donde Ahorita muchos Que vieran la 2 No se iban a acordar Exactamente Quién era El de la 1 Entonces Es como que Ella no era La actriz de la 1 Ya no me gustó Por eso Pero Respetó Muy temprano Sí Así como que La mesa No La tiras Pues sí Yo sé Se me hizo Se me hizo Muy raro Pero Pero bueno Eso fue la segunda temporada Pero esta fue la primera Y este Es una Serie que Para ser Indie Para haberse hecho Con No sé Si los números Están tan exactos Eran No sé si eran Estoy casi seguro Que fueron 20 mil dólares O sea Vimos un corto Hace unos meses Que se gastaron eso En un corto De 10 minutos Claro Se ve más profesional Pero Pero Come on man Si mom Entonces Entonces Todo eso Echaron Lo que a veces Debatimos De que Que tanto Es el Obviamente Cualquier director Quisiera Más budget Para sus proyectos Eso es indiscutible Pero Muchas veces Gente con Acceso a dinero No logra O sea Hay gente que con menos Logra mejores cosas Y gente que con un montón Pues el ejemplo clásico Es The Room Que dicen que Costó como 6 millones O no sé cuánto Le invitó Tommy Wiseau Y tú ves esa movie Y no Si no mames No ves el dinero Por ningún lado Pero Si mom Y movies indie Y así más chicas Que están mucho mejor Y te causan más impacto Y que costaron A veces ni llegan Ni al millón Completo Están como en los miles Te quedas ahora Pues creo que Puede que esté equivocado Pero Creo que leí O me dijeron Que la de Moonlight Le hicieron Con un millón No sé Qué tan cierto O sea Eso Se me hace muy poco Pero Sería cuestión De corroborar Pero Pues no No me sorprendería O sea Si No me sorprendería La neta No La neta No se ve una movie Son puros actores Que la neta No eran tan famosos En aquel entonces Creo que lo más costoso De las movies Luego son los actores También Si Cuando las marbles Cuestan como un billón Pero pues la mitad Son para Este ¿Cómo se llama? Robert Downey Jr. La otra mitad Para Scarlett Johansson Las siguientes Parker Seven Y pues si Se quedan Lo que sobra para Mira en Wikipedia Dice que costó Entre 1.5 Y 4 millones ¿Cuál la de? Moonlight Si Te digo Esto estuvo muy cara Entonces Entonces Este Y pues hay veces Otras movies Obviamente que están Más caras Y Deja tú Que sean malas Son menos ambiciosas Entonces Este Pues si El porvenir Siempre se me hizo Como un ejemplo Y fíjate Los que la criticaron La serie Eran por lo general Gente de cine Que están acostumbrados A la manera Tradicional Costosa De hacer movies O sea Entonces Y la criticaban En 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 así como En cosas Bien pendejas O sea Tiene defectos Del corto La serie Claro que lo tiene O sea Yo creo que el defecto Más grande Es el monstruo Entonces La neta Y en la 2 Pues ya lo veremos Pero Lo quisieron mejorar Pero No They didn't get there Todavía El peor es de que Lo mostraron más Pero bueno Yo me estoy adelantando Pero el punto es de que Lo criticaron mucho Yo Yo no El monstruo no me molestó La neta Porque Siento que lo manejaron A cierto punto Como el de Como el tiburón De Jazz Que Si los personajes Alredores son Suficientemente interesantes Puedes decir Ok El monstruo Simón Se ve cheap O no se ve bien O lo que sea Pero dices Bueno Pero los personajes Están curados O si me metí En el drama De los personajes Así es Y lo aceptas O sea Pues Ni pedo Sabe que es low budget Ajá Pero Lo que dices De lo del tiburón También es cierto O sea De que no Pues Lo manejaron Como pudieron Y Si Jazz El tiburón No sale mucho Y cuando sale Se ve bien fake Pero Todo lo que está Alredor Está curado Lo perdonas Y se lo aceptas Y más ahorita Porque ya pasaron Como casi 40 50 años No sé cuánto pasó Pues ahora lo aceptas Todavía más Porque ya es una movie Viejita Pues no como En aquellos tiempos Así se hacía Sí Pues sí Exacto Hay maneras Hay maneras Si te falla Si te falla El budget Porque todo lo que Lo de alrededor Lo crearon muy bien O sea Si tienes Este Si te hace creer En esos personajes Y en ese mundo Pero Si me Pero Pero Este Si se me hizo Yo Yo te digo Yo me acuerdo Que lo puse Como en lo mejor Del año Porque si fue algo O sea Lo mejor hecho Aquí en Tijuana No Porque si fue algo La neta Que merece mucho Mucho Este Y no fíjate Si yo volara Con jóvenes cineastas Ahora Y les dijera Miren Vean esta serie Para que vean Lo que es un proyecto Indie Y que tanto Puedes llegar Pero siento Que es Te lo avientan En la cara Que van a decir Como que What Esto Eso no es arte Eso no es arte Y no Y pues No You're missing the point Pero Si Entonces Pues ve tú a saber Pero yo Yo personalmente Si lo considero Que como Como que fue algo Muy innovador En ese entonces Bueno Debió haber sido Y en retrospectiva Hasta la fecha Creo que Entre más pasan los años Y entre más ves Que nadie hace cosas buenas Te quedas Estaban adelantados Y dos Se han mantenido Pues nadie les ha hecho competencia O sea Hablo de un proyecto No de fuera Un proyecto 100% Tijuanaense Filmado En la zona O en Baja California O sea donde sea Pero aquí en la región Hecho por gente De aquí de Tijuana Y que tenga Ambiciones De acción Terror Thriller O sea Como todas estas cosas Que nos gustan Y O sea Ya han pasado Cuando salió Esta serie En el 2012 ¿Qué? ¿2011? ¿2011? Nadie ha hecho Y han pasado muchos años La tecnología ha mejorado Hay más gente Que sabe de cine Y sí A veces Filman cosas de fuera Aquí en Tijuana Pero Repito Este es un ejemplo De un proyecto Que surgió aquí Aquí se hizo Y que en nueve años Casi diez O ya diez años Si es 2011 Pues ya Literal son unos diez años Este Sí dijiste 2011 ¿Verdad? ¿O no? Sí 2011 Ajá Tigo diez años Más de diez años Pues 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 queda como testamento De que sí Pues iban por buen camino Obviamente Pues pasaron muchas cosas Pero Fíjate que Me acordé de un review Del Roger Ebert Que hizo de la de Apolo 13 En la que dice que Que el wey Se pone así Está escribiendo Dice Estoy escribiendo la reseña Y me cae el 20 De que mi computadora Está más avanzada Que el equipo Con el que Fueron a la luna En esa vez Y dice Y hace la analogía Ahorita tenemos El mejor equipo Pero ya We lost the nerve De hacerlo Porque Pues no Yo no Esta review Lo escribió en el 95 Pero se está Quejando de que Ya no Ya no iban a la luna Entonces Este Y pues Eso se puede aplicar Muy bien aquí Porque Tener las tecnologías Y fíjate El mismo El mismo crítico Hace la misma analogía De la de Dawn of the Dead De Zack Snyder Que la vi Justo hace como Dos días Esa movie En Netflix La pusieron Sí Está curada Yo siempre Bueno Siempre recuerdo Que me gustó Pero La volví a ver Y me acordé A esta perra Zack Snyder Desde que empezó Tenía un estilo propio A mí me gusta La toma Que se ve como Desde el aire Que se lleva la morra Manejando en el carro Y al frente Se ve que un carro Choca y explota Simón Sí, sí, sí El principio Está bien perro Sí, güey Siento que Planetary Le hicieron como homenaje Cosas así Porque todo el principio Desde que ella Va del hospital A su casa Y al día siguiente Con todo lo que pasa Con zombie Hasta Walking Dead Creo que le hizo ripoff A esa madre Con la niña Y todo eso Pues el Iber También hace la misma analogía Con esa película Dice que Que con esa película Te demuestra Los Como Los skills Skillful Que se hizo Hollywood Para crear Pues El make up Que se yo Lo técnico Lo visual Pero como Ya perdimos El valor De hacer De que hacer Con eso Porque La primera Es como Más sátira Y ya está Pues No es sátira Más es acción No es como Terror Sí, mon Entonces Entonces Él hace esa observación Entonces Se puede aplicar En cierta forma Aquí, güey Que como Como este A pesar de que Hay unos que sí Hemos tratado Sí Lo hemos hecho Pero no Yo pues He tenido la fortuna De poder hacer Largometrajes independientes Pero no Pero nunca He podido Hacer algo De ese tipo De logística De este género Porque Es un género Que Que cualquier cosita Y te puede Se te desmorona Y eso pudo haber pasado Con el monstruo Porque te pudiste Haber dado cuenta Se ve la chingada Pero lo manejaron Relativamente bien O sea Cuando atacan En el primer episodio Cuando atacan al Paco En el carro ¿Te acuerdas? El carro se mueve Y se ve Si Si es muy intensa A pesar de que No estás viendo El monstruo Y pues Afortunadamente Contaban con Un muy buen actor Que es el Paco Mufote Y que si te crea Esa sensación De miedo Sí Porque eso Es que Es lo que hablamos Bueno Lo hablábamos Más o menos Hace rato Pues también Los actores Son Ahí te das cuenta De lo importante De tener buenos actores Que te vendan El drama O sea Que te vendan Todo Entonces Pues sí Exacto Tuvo esa ventaja Aquí por venir Que es allí Bueno La mayoría Casi todos son Actores buenos Pues que hemos visto En otros proyectos Y te das cuenta Pues de que También se agarraron Como buen talento Al rededor Sí Sí Pues sí Y fíjate Un 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 primo De un amigo Este Un Una figura Alguien de aquí De Tijuana Quiere hacer una serie Pues tipo Por venir Le dije Mira esta serie Y la vio Y le gustó un chingo Y le dije Mira güey No sé cómo la vas a hacer No sé si va a ser un director Por todos los episodios Como lo fue Anel de estos Pero si va a ser Como una serie Que agarra Distintos directores Pues mira Debes de agarrar A Anel Por venir Ya tiene la experiencia Y pues tiene Tiene este Es prueba de que lo hace Lo hace muy bien Y que fíjate Yo pensaría que Un proyecto así Este Como Más indie Creo que es más conveniente Que sea un mismo director El que haga todos Porque Para que se mantenga Como La visión Unida Consistencia La consistencia visual Porque Como en Las movies Series Mainstream Como House of Cards Y eso Que el primer episodio Lo dirige David Fincher Y todos los demás Ya pues Sagadan directores De televisión Pero a ese nivel Puedes mantener Control De cómo se va a ver La serie O sea el DP O lo mejor Es el mismo O diferentes Pero Hay como una estructura Bien Regida Y bien controlada Pues no Que es lo que decía Kevin Smith Cuando lo invitaban A dirigir episodios De Supergirl Dice ah pues La neta Porque está pelada Yo nomás llego Dirijo y me voy A mi casa Y el crew Ya está ensamblado Pues no Como A ese nivel Dice Yo creo por eso Me llaman Porque saben Que no voy a dañar Como el producto Entonces Kevin Smith Se burla De que es mal director Y dirigió Varios episodios De Supergirl Pero a esos Porque dice A esos niveles Pues ya está La maquinaria Ya está todo Como en forma De cómo Se tiene que hacer En un nivel Indie Si es peligroso De que le des Un episodio A diferentes directores Porque entonces Cada episodio Se va a sentir Por todos lados A menos de que Ajá Digo Esa sería mi Teoría Porque pues No vas a poder Controlar todo Yo por eso Le apostaría Que un director Haga todo A este nivel Como más indie Donde puedes tener Un poquito más control Pues si es probable Pero si Si le dije Ve la serie Que la viera En general Que la viera Para que vea Lo que usted Puede hacer Entonces Y luego No se ve Y luego Es una serie Que no se ve Mal O sea No es No es como Que le falla O sea Tú y yo Vimos Sus cortos De 5 días Que se veían Muy oscuros O sea Estos veis No cayeron En eso Afortunadamente Entonces Si bueno Fue algo Que yo apoyé Y respaldé Bien cabrón Cuando salió Y pues Y Tres años Después sacaron La segunda temporada Que Que ya luego Hablaremos de eso Si Si pues El episodio de hoy Pues digo que ya Va a ser más corto De los habituales Lo cual es bueno Pero También aprovechando Nomás quería que viéramos El trailer De la segunda temporada Nomás Para Ah yes Ponlo Que se Porque Que se quede picada La gente Ah huevo Si es que aguantaron Hasta el final Con la Actriz Protagonista De la prima De la Críticamente Aclamada La prima Y como se llama La que vimos Cine lotería Salía ya Cine lotería Si Si Cine lotería Que no me acordaba Si era ella O la Marilyn O las dos Las dos salen Que este fue un teaser No Acá que sacaron Bien Así es Al año Después De que Esto fue a finales De los 2012 Todavía recuerdo Sacaron este avance No Y es que era el detalle Todos queremos saber Que Que onda con el monstruo De donde vino Y al momento Que muestran esto Que son Armas biológicas Dije Ok No Y que Tan solo Comparas esto Con todo lo que vimos En la primera temporada Y te quedas What Es lo mismo Es lo mismo Estoy bien pinche Tecnológico Y futurista Y la serie Pues se veía más Primitiva Pero Se veía como más Este de pueblo Pues no Como es Un pequeño pueblo Y acá pues Según Son como Ajá Es como un experimento No Si Como que Asentaron bases Me recordó Un cómic Que hice yo En la secundaria De eso Un monstruo Es precisamente Un monstruo No que era Como arma biológica Si Finch Minority Reporte Ya sé Ya sé Mi Ingeniería Species Dije Ok Ya Córtale a él Acá Ya Ahí Ya Si Tenían Budget Fueron a grabar Todos esos animales No Pinches Ami Ibas a ir Tecnología Chingona Si Se ve más cara Que toda la primera temporada Ya sé Pero pues obviamente Esto fue años después Ya Ya Consiguieron No sé No sé si apoyo económico No sé cuánto Pero pues obviamente Ya pudieran hacer esto México Que hubo Ah Uh Que bueno que me gustaste Esto I got a funny story Hay un website Que ya No creo que exista Pero si era Si existías Así lo llevaron a abrir Si si te metías Y estaba nomás Como una Imagen de Pues de algo O estaba este video No me acuerdo que había Pero si había como algo ahí El porvenir Segunda temporada Está chido Está chido Está bien curado de ti Se me acuerdo que lo mostramos 2013 Ah They fucked up Porque se estrenó en el 2014 Pero bueno Este Me acuerdo que lo estrenamos No Lo estrenaron tú Y en el programa que tenías Con Cuauhtémoc Este Lo estrenaron Y lo grabaron en vivo Y pues hasta Hace poco Yo pensé que habían grabado En el porvenir Pero por lo visto Te arruinamos la sorpresa La ilusión La ilusión Simón Entonces Este Me acuerdo que lo estrenaron Y Y pues si todos Wow Si 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 estuvo muy chido O sea eso que si Y luego meses después En el MC Con También estrenaron Un trailer Y también O sea si Si estaban curadas O sea si te creaba La expectativa Pero El anécdota chistosa Es de que Uno de estos que los Criticaban a los A A A A A A A De la serie Tuvieron el teaser Y me hace la observación Es que Es que está mamón Eso Y yo What Why O sea Venir a hacer Almas biológicas Aquí en En el porvenir Que Que Esto no es real Y yo Es una serie Donde está un monstruo Matando gente Y te estás preocupando De realismo En cuestión de logística Entonces es mamón Y yo Yo mi hermano Bueno Te vamos a ver Como diciendo Esto es Es un argumento Legítimo Que está haciendo Este wey Este wey Que me hicieron Muy compas Ajá Y extrañamente Yo si Si fuera algo Que hiciera un gobierno O algo así Lo veo más viable Que lo hagan Porque la mayoría De los países Que lo exaltaron Son como De tercer mundo Porque pues Donde pueden Pasar más desapercibidos O sea Era que en África Era otro En Sí En Slovenia Bueno En Europa Bueno Había otro En México Y en Brasil Bueno A Rusia Pues Un pinche grande Wey Y nadie se da cuenta Sí pues Y luego Brasil África Y México O sea Si tiene sentido Que si van a Experimentar en algún lugar Lo van a hacer en países Pobres Porque les va a valer pito Nadie va a tener el control Bueno Que estaba en Canadá También Pero supongo Que Sí Pero Ajá Pero es falso Pues Sí Es ciencia ficción Wey Ficción Cabrón El pinche género Lo dice literalmente Wey Entonces Se me hizo muy absurdo Wey Pero es que Para que veas Wey Ese era el hate Que le tenían Estos weyes Por haber hecho Esta serie Y que ya hemos hablado Muchas veces De que Nomás Hay que buscar Algo que odiar Y hacer como Nitpicking Cuando entran en el Tengo que decir Que algo está mal Porque no puedo admitir Que hicieron algo bueno Sí Exacto Y buscar cualquier cosa Para quejarte Pues eso pasa Con todo Oh yeah Sí Big time Wey O sea Es este Es Es más Me parece tan Ridículo Wey O sea De hecho En la primera temporada Se quejaban de las morras Pues que sí La morra Las Las prostitutas O las escorts Que salen Wey La que sobrevive La actriz Estaba Demasiada Winding Parecía más Parecía más Niña fresa Quejumbrosa Que otra cosa Wey Pero pues No sabes El backstory Maybe she was I don't know Pero me acuerdo Que así lo identificaban Wey Ah sí La serie Con las morras Sobreactuadas No sé qué Shut up Fucking idiot Mejor que la pinche corto Que tú dirigiste Pero bueno No voy a decir nombres Ay repito Y dejar que un elemento Arruine No más Porque Por algo que pasó En un span De cinco minutos Me arruina un proyecto De una hora O lo que dure Oh shit Pues es como Ok Se ve que Te quieres enganchar De algo Para odiarlo No tiene sentido Sí wey Sí Yo te digo Loco en este teaser O sea Vaya cerrando biológicas Aquí no sé nada Who would do that Así como que No no Es una serie Es ficción Sí sí No existe Es un monstruo No existen los monstruos Entonces No mames No pero pues Pues sí Son las cosas Con las que se enfrentaban Estos weyes Pero pues aún así Jalaron un buen crowd Este Back in the day Por lo menos No entonces Y pues chido ya Yo creo que Vamos a seguir viendo Cortometrajes Especialmente unos que Que Sobre todo Algunos que encontramos De antaño Y luego Eventualmente Volveremos con la segunda temporada De El Porvenir Y Así es Aprovechamos la oportunidad Para recordarles Que la serie El Porvenir Está disponible en Youtube Sí está la primera Y la segunda También pueden verla Ya cuando hagamos Nuestro review Pues ya Ya van a saber De que se trata Eso es lo ideal De hecho No sé que vean Las cosas Que menos Sin nuestras voces Pero Dudo que alguien lo haga Que lo van a ver Directo aquí Entonces pues Mínimo Sí 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 Pues quieras que no Hemos visto varios proyectos Ya Llevamos ya Buen récord Buen archivo De cosas hechas en Tijuana Ya sé wey Casi un año después Vamos a cumplir El show Jamás creí que Íbamos a llegar Y vamos a llegar Tan lejos Ya sé Pero bueno Ya cuando se nos están Acabando las ideas Ya cuando sabemos Que duró bastante Pero sí Sí mon Pues también tenemos Pendiente ver movies Y la segunda temporada Y ajá Comiste tú Más shorts Pero pues bueno Entonces ajá Yo creo que aquí Dejamos este Este episodio Del porvenir Y esperen Season 2 Y mándenles Mensajes A los creadores Para que Hagan Season 3 Ándale Que digan Moléstennos Que a lo mejor Va a ser difícil Porque pues hay actores Que ya no están Con nosotros Pero Dos hechos El Catalino Y el Ángel Sí Entonces Voy a decir algo Pero mejor No lo digo Ok no No puede ser Just say it baby No Ok Lo diré fuera del aire Ya dijo Bueno Así es Entonces con eso Terminamos el episodio De hoy Y Nos vemos La incógnita Del siguiente episodio ¿Qué iba a decir Miki? Lo voy a decir Al principio El siguiente show Para que lo sintan Arre lolo Sale todavía Nos vemos Peace